Ya hay reacciones al acuerdo nuclear entre Irán y las potencias occidentales. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, describió como un gran error de proporciones históricas el acuerdo y aseguró que hará todo lo que esté en su mano para impedir que ese país tenga armas atómicas. El exministro de Exteriores de Israel, por su parte, tildó la jornada de este lunes como un día negro para todo el mundo libre. Mientras, el gobierno de Irán ha aceptado un llamado plan de reactivación de las sanciones en 65 días sin cumple el acuerdo definitivo sobre su programa atómico alcanzado con el grupo 5 más 1. Los diplomáticos han afirmado que el embargo de armas de Naciones Unidas continuará en vigor durante 5 años y que las sanciones de la ONU sobre los misiles continuarán durante 8 años. Por otro lado, el Organismo Internacional de Energía Atómica e Irán han firmado además un plan de trabajo cuyo objetivo es poder certificar antes de fin de año si el programa nuclear iraní tiene o no objetivos militares.